No se puede torcer el destino como débil varilla de estadio Si al amor lo adormece un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario No pretendas mujer olvidarme, ni borrar con champán el pasado Como marca indeleble yo vivo, sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Tú pudiste cambiar el destino, yo te amé con el alma y te amo Te entregué el corazón, lo rompiste, tú tienes la culpa mujer si soy malo Y tendrás que dar cuenta al eterno de mis pobres delirios de insano Tus acciones son nobles reflejos de toda mi vida, de todos mis actos Cuando veo una flor, si es hermosa, con tus dones mi bien la comparo Si ella es blanca, bendigo tus carnes, si es roja, la creo robada a tus labios En la estatua, en la flor, en el verso En el día, en la noche, en los astros Donde quiera que exista hermosura Encuentro algo tuyo que creo sagrado Yo te tengo en mis sueños febriles Si despierto, te veo a mi lado Te acaricio, te nombro, te busco, te muerdo, te abrazo, te dejo y te llamo Ahí está, no la ven, yo la veo Ella me llama, yo voy Y no la halló La maldita me miente, me engaña Perdón si estoy loco Perdón No sé qué hago